Música Bueno pues parece que la alcaldía de Arrecife se está moviendo para intentar abrir lo antes posible la avenida de Arrecife, hoy ya han empezado, se ven algunos trabajos para ponerlo, en fin, la señaléctica que es necesaria para poder atravesar esa avenida al menos oficialmente de lo que es de sur a este. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de la Salud Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Manuel García Dere, buenas tardes Don Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. También está con nosotros Paqui Trujillo, Paqui, buenas tardes, y Carlos Inza, buenas tardes, Carlos, ¿cómo estamos? Bueno, antes de nada a nivel de Canarias hay un rumrum insistente, el otro día que estuve en la oportunidad de estar en la investidura del nuevo presidente del gobierno de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, en los corrillos políticos Manolo ya se estaba hablando, se estaba hablando de que el PP iba a ver movimiento, y hoy ha salido una noticia en el mundo de que Génova, es decir, la dirección del Partido Popular, va a tratar de cambiar algunos dirigentes del partido en varias comunidades, y una de ellas, y casi la principal, es Canarias. No me extraña, la verdad, yo creo que la gestión de... ¿De acierro? Sí, la gestión de Sir Antona del postelectoral, esa confesión de pactos y demás, no fue demasiado correcta, por no decir que fue incorrecta, y no estuvo a la altura de un partido con la experiencia que tiene el Partido Popular, no solo por la experiencia que tiene Canarias, sino porque estamos hablando de uno de los partidos troncales de la democracia española, y eso, sabiendo además, la verticalidad que tiene el partido, la influencia que tienen desde Madrid a la hora de cerrar pactos, incluso, en las comunidades ha quedado claro que no supo conjugar todo ese tipo de elementos, tanto que algunos tiraron incluso del viejo líder de José Manuel Soria para intentar cerrar un pacto que evitara lo que finalmente pasó, un gobierno de izquierda. Es verdad que no creía muy bonito el hecho de quitarlo y poner otro sobre la marcha, que lo más lógico sería adelantar al Congreso, ir a un Congreso extraordinario, y que saliera de ahí el nuevo líder del Partido Popular. Eso parece lo más lógico, pero lo que pasa es que hay cierto enfado, al menos en Génova, entre otras cosas porque, hay que decirlo, acierro no es de la cuerda, en este caso, de Casado, del nuevo dirigente del PT. No, él apostaba por Soraya de Santa María en su momento, cuando se enfrentaron los dos en primarias, en el Partido Popular, pero sí es verdad que lo que se plantea, yo leí hasta mañana la Noticia del Mundo, que lo adelantaba en el periódico, y decía un poco que lo que querían era crear en Canarias, que era casi el sitio más problemático para Génova, era crear esa gestora y a la vez, y después, pues, convocar ese Congreso de Cáceres a cambiar al líder de los populares en Canarias. Es verdad que hay dos puntos importantísimos en esta pérdida de confianza por parte de Pablo Casado hacia la Antona, y es el tema del gobierno de Canarias, estuvieron a un punto de presidir ese gobierno de Canarias, y, bueno, incluso se le pidió por parte de Génova a que se apartara para dejar a la Australia Navarro, pues toda la historia que sucedió en torno a ese momento histórico que podía vivir el PP, y era el liderar el gobierno de Canarias, y yo creo que la otra que colmó el vaso fue el tema del cabildo de La Palma, que parece ser que, aunque así era Antona, hizo incluso una rueda de prensa diciendo que Génova apoyaba esos pactos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pues parece que no adquiere el todo. Y en este caso, incluso, Carlos, lo que dicen es que Antona estaba detrás de la operación de La Palma. Como saben, Antona es palmero, tiene una fuerza importante allí en La Palma, y lo que están diciendo, al menos en los corridos políticos, insisto, de Canarias, es que Antona les dijo oficialmente que no presentara la moción, pero por detrás o de alguna manera había cierta connivencia con el que hoy es presidente de La Palma, el popular, ahora no recuerdo el nombre. Eso es difícil de saber, lo que sí que está claro es que en Génova ya han dicho que van a abrir expediente a los consejeros palmeros, porque no están de acuerdo con darle el poder al Partido Socialista y echar a la coalición canaria, pero es la gota que ha colmado el vaso, o sea, es decir, lo que habéis estado comentando, que efectivamente que el tema ya de perder una oportunidad histórica, que era presidir el gobierno de Canarias, y luego los pactos con el Partido Socialista en los cabildos insulares que a la dirección del PP, a la dirección nacional del PP, parece ser que no le han gustado, no le han gustado esa entrega de poder, ese entreguismo de poder que ha habido hacia el Partido Socialista y la gota que ha podido colmar el vaso está en La Palma. Eso es así, se ha sacado hoy en un periódico nacional. Ya se hablaba del expediente que se iba a abrir a los dos consejeros palmeros, y bueno, pues cuando el río suena, Guayueva, ¿no? Hay muchas posibilidades y efectivamente se perdió una oportunidad histórica porque yo creo que el PP podría haber hecho más, si hubiera hecho más, si hubiera podido... Que tenía la posibilidad de hacerse con la presidencia. Sí, hacerse con la presidencia de Canarias, de alguna manera, y no, bueno, pues ese entreguismo porque además tardó mucho tiempo en cerrarse el pacto de los partidos de izquierdas, que mientras tanto, pues parece como que bajaron los brazos el resto de formaciones, ¿no? Y eso, de alguna manera, yo creo que en Genova no ha sentado muy bien. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre porque habrá tiempo para analizar, pero ese es el rumor, es el rumrum que corre hoy en Canarias sobre la posibilidad de que más tarde o más temprano deje de estar en la dirección del Partido Popular, el que hoy es presidente, Asier Antona. Por cierto, que está corriendo mucho por las redes sociales un vídeo que hemos publicado en Lancelot Digital, se ve como un señor, una persona, pues se ve que iba para el avión para embarcarse, pero no aguantó las ganas que tenía de emisionar y en este caso, pues, Paqui, lo hizo en plena pista, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es por curioso y por lamentable, ¿no?, que haya pasado en el aeropuerto de Lanzarote una escena de ese tipo. Es verdad que hay unos señores que se escuchan y les dicen que ahí no se puede, pero yo creo que un poco, yo no sé si se trata de las ganas o simplemente él lo hace a posta un poco para crear ese vídeo y que corría por las redes sociales. Yo creo que no, yo creo que no, espero que no. A mí me da más que el hombre estaba... Pero sí es verdad que, bueno, que todos sabemos que se acostumbran a viajar... Es un cuarto avión ahí... Claro, en los primeros minutos de vuelo, ¿verdad? Pero depende de las circunstancias. Yo sé que depende de cómo estés. Si te encuentras apurados, te dejan entrar. Sí, claro que sí. No, en cualquier caso, en cualquier caso podía haberlo hecho antes, ¿no? No, hombre, sí, sí, lo que tenía que haber hecho ya lo sabemos todos. Ahora, lo que nos explica es lo que hizo, que es lo raro. Y más, parece que lo hace... Pues es una responsabilidad. O es una persona que no tiene experiencia de viajar. No sabe, no tiene que hacer, claro. Porque usted tiene baño. Antes de entrar en lo que es la facturación, dentro vuelve a tener baño. Tiene baño en el avión, donde no hay baño es precisamente en ese espacio. Y parece que es como que... Porque además bajarse de una pista de un aeropuerto, que no es un patio de un recreo. Que aquí tiene que haber una seguridad y un... Imagínense que podría haber pasado algo, ¿no? Que no... No, no... Pero es un aeropuerto, o sea, que no es un... Hombre, pasar, pasar... No, hombre, pero tú no puedes dejar que la gente baje y haga lo que le dé la gana. No, yo creo que no había subido, ¿eh? Pero yo iba a entrar al avión. Pero estaba solo allí. Iba a entrar y como le dio gana, creo, lo que me cuentan... Pero al final y... Entonces se quedó el último y... Y sacó la brocha y empezó a pintar. Bueno, por cierto, hablando de vuelo, ayer la neblina, que como sabes, abunda mucho en el aeropuerto de Los Rodeos, impidió que varios aviones no pudieran salir ni entrar, en este caso, del aeropuerto. Y afectaron, creo que... De Lanzarote fue uno de los afectados. Fueron tres o cuatro vuelos que no pudieron salir. Sí, es verdad que por la noche un poco salieron bastantes aviones del aeropuerto de Los Rodeos. Ya sabemos lo que es el aeropuerto de Los Rodeos. Ayer fue un día fatídico. Creo que casi mil pasajeros se quedaron en tierra. Y, bueno, afectó a Lanzarote, pero es verdad que después ya se recuperó esos vuelos y esa gente que tenía que viajar a la isla. Es verdad que no es la primera vez. No es la primera vez. No es la primera vez que ocurre. Un aeropuerto donde se posan las nubes, yo creo. Y ahora, mucho menos porque tienen aparataje que puede permitir... Tienen que suspenderse el vuelo. Pero yo me acuerdo hace 20, 30 años que aquello era imposible en invierno. Bueno, por cierto, ¿qué le parece el energúmeno que se dedicó a pintar, en este caso, los jamellitos de Uga? Es lamentable. Es que estas cosas, la verdad, es como el esquema de los contenedores. Hay gente que se cree que la vida es hacer ese tipo de vaga enberrada, ¿no? No tiene ninguna gracia. Eso, pues fíjate tú... Es de mal gusto, ¿eh? Ah, es que... Y además lo difícil que es borrarlo. Borrarlo es complicado porque está en una piedra, es piedra que es difícil quitar eso. Es verdad que estas esculturas en su día crearon su polemia, pero bueno, mira, cada uno tiene su gusto. Pero se ha convertido, entre comillas, en un atractivo turístico. Porque todos turistas se paran a hacerle a las puertas, con lo cual... Sí, no, eso es verdad. Y es una obra de arte. Es un atentado en sí a una cultura... Lo digo porque lo advierto... Altamente penalizado. Porque lo están diciendo, que tengan cuidado, que esto no es una gamberrada, una farola que la rompe. Esto es un atentado contra una obra, contra un patrimonio. Por lo tanto, tiene hasta incluso podría tener, si fuera... En fin, va a ser difícil adivinar quién fue el que lo hizo. Pero si se les coge haciendo algo de esto, que sepan que puede ser duramente castigado por... En este caso, por la justicia, ¿no? Si alguien lo vuelve a denunciar. Como dice, es verdad que esa obra creó en su día polémica. Porque decían que era una obra un poco muy realista, que tal. Pero bueno, eso es para gustos colores, ¿no? Pero si no se está de acuerdo, se quita. Hay que aprobar. Igual que se puso, se puede quitar. Si la mayoría de las personas entienden que no es del gusto general. Pero yo lo que sí, verdad, que a margen de que a mí me guste o no, que todos tenemos nuestro gusto, veo ahí que un montón de turistas aparcan ahí en la rotonda y sacan la foto. O es para decir, mira qué especio hay en Lanzarote, o es porque le gusta. No, le gusta. A la gente le gusta, ¿eh? Es verdad. A la gente le gusta, porque, en fin, a la gente lo que yo he oído las críticas es porque dicen que es muy realista la obra. Claro, después llegan por ahí a la montaña de los fuegos y dicen que aquellos son camellitos comparados con los que están ahí. Bueno, y el otro día tuvimos a Saray Rodríguez. Yo no estaba aquí, estaba en Tenerife, pero creo que Paqui hizo unas declaraciones, primero en torno a Tía y luego en torno también, vamos a oírla, y así la podemos comentar también en torno a cierta polémica que se ha originado en el Cabildo de Lanzarote. La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tía, Saray Rodríguez, reconoció el pasado viernes en Café de Periodistas que su partido no negoció correctamente el poder entrar en el grupo de gobierno que finalmente cerrarían Partido Socialista, Podemos y Lanzarote Avanza. Creo que se ha negociado mal en el sentido de que esa independencia que tuvimos en un primer momento para negociar el pacto en Tía, pues al final hemos salido perjudicados, puesto que sí a lo mejor. Pero claro, todo esto se habla ahora, tiempo pasado, son hipótesis, futuribles, pero es verdad que a lo mejor si se hubiera negociado conjuntamente, pues igual a día de hoy el alcalde de Tía a lo mejor seguiría siendo Pancho Hernández. Rodríguez también se mostró disgustada con las declaraciones emitidas por su compañero de partido, Jacobo Medina, quien por criticar la gestión de Pedro Sánchez aludía a áreas dirigidas el último año y medio por ella misma. Cuando uno tiene responsabilidad de gobierno, tienes que medir mucho las consecuencias de tus palabras y de tus actos. Y yo creo que en esta ocasión el compañero Jacobo no ha medido las palabras en el sentido de atacar una oficina, una unidad de proyectos o la Consejería de Obras Públicas en la cual estaba yo al frente en el último año y medio, porque al final la crítica no puede ir dirigida a Pedro Sánchez cuando el responsable del área es un miembro del Partido Popular. Y además yo creo que no cuesta nada preguntar primero antes de hacer ese tipo de declaraciones. Saray Rodríguez habló también del abandono de las filas populares de Dacil García, reconociendo la notable pérdida para su partido dado los cargos de responsabilidad que ha tenido durante los últimos años. Bueno, pues ahora las declaraciones, en este caso, no sé, Carlos, el tema ahí sobre todo, hay dos cosas fundamentales, una habla de que Pancho, pues en fin, que las cosas se hace negociar, aunque para ella mal, pero reconoce que ahora es fácil decirlo, porque en aquel momento yo creo que ellos tenían mucha esperanza de que iba, no hacía falta contar ni con Astrid Pérez ni con la dirección porque iban a conseguirlo ellos. Lo que dice en este caso la concejal del Ayuntamiento de Tías tiene más razón que un santo, o sea, no hay nadie en la isla de Lanzarote que no sepa que el Ayuntamiento de Tías se ha entregado por parte del PP y donde en un pacto que podían haberlo exigido y con toda probabilidad lo hubieran ganado, o sea, eso yo creo que no hay nadie en Lanzarote que no lo diga, lo piense y lo diga y lo manifieste. Y en segundo lugar, sobre las palabras de su compañero, yo creo que su compañero se pega una buena columpiada, porque no hay que olvidar que han sido socios de Coalición Canaria hasta antes de ayer, o sea, hasta el mes pasado eran socios de Coalición Canaria, estaban muy contentos con la gestión y a nadie se le ocurría, y menos criticar, un área de gobierno que haya una compañera tuya. Yo creo que es una columpiada por parte del actual vicepresidente, el señor Medina, que, bueno, yo creo que trata un poco de justificar el pacto que han cerrado con el Partido Socialista, que para muchos ciudadanos de esta isla, por lo menos votantes del Partido Popular, no alcanzan a comprender, no llegan a comprenderlo, y él está continuamente en los medios de comunicación afines a él o que le llaman por las mañanas, bueno, pues tratando de hacer esa justificación, yo creo que de alguna manera pues saca los pies del texto, pues eso, metiéndose con una gestión que ellos han estado al frente de esa gestión, pues hasta hace poco, ¿no? Bueno, el error lo comete todo el mundo, yo creo que a veces lo que hay es una especie de sobreactuación por parte de los políticos, porque claro, ahora han cambiado de signo, ahora pues Pedro Sanginés y Coalición Canaria son los malos, y parece que hay que demostrarlo todos los días de que son los malos, ¿no? Y que se hizo mal, lo que pasa es que yo creo que no cayó, porque yo no creo que Jacobo, que es buena persona, ¿no? Lo haya hecho con mala intención para perjudicar a Saray, lo que pasa es que yo creo que hizo darle la patada a Pedro y se la dio sin querer a Saray. Se la dio a su misma compañera de partido, es verdad que, porque yo he escuchado a Ángel Vázquez en muchas declaraciones, es decir, lo que estaba bien y lo que estaba mal dentro del pacto de según Coalición Canaria, pero sí es verdad que... Ángel Vázquez sí ha sido en esto más concluente, vamos, nunca ha criticado nada. Nunca ha criticado, por eso digo que fue un error de juventud, un error de que lleva poco tiempo en el cargo, porque hay otras cosas interesantes que ha sacado a la luz pública, y sin embargo esto no tiene sentido, no tiene por dónde cogerlo, pero sí es verdad que el otro día Saray estuvo muy valiente en sus declaraciones, en su estilo, y también aparte habló, pues eso le comentó que no le gustó nada, no le gustaba nada como un miembro del Partido Popular, el nombre de... ¿El Carlos Espino? El Carlos Espino, y habló también del disgusto que se había llevado por la decisión de Dacil García después de los múltiples, pues de alguna manera ninguneos por parte del partido, pues que se haya abandonado el partido cuando es una persona muy válida. Manolo, sobre actuación, metura de pata, equivocación también en el caso de... Me refiero en el tema de Jacobo. En el caso de Jacobo, no tiene otra lectura posible que un error de cálculo, si efectuamos la posibilidad de que se esté moviendo en una relación de poca fluidez entre la Ejecutiva Insular y el Comité Local de Tía. Todo nos hace pensar que no hay esas fluidez necesarias y que no se han estudiado en conjunto las necesidades del partido. Es verdad que se les dejó a ellos gestionar aquello, pero si yo soy el padre de alguien que yo veo que está en riesgo, pues evidentemente si yo tengo algo en las manos con lo que poder ayudar, lo hubiese ayudado. Y yo sí coincido con Carlos en que si Astrid hubiese exigido el Ayuntamiento de Tía, se lo hubiesen dado. Porque el objetivo, la victoria del Partido Socialista, se significaba dejando a Pedro Sánchez fuera y quedándose con el cabildo, que es la locomotora de Lanzarote. Eso es así. En el caso de Jacobo, yo no sé si lo hace en clave interna, es verdad que hay ciertas tiranteses entre la gente de Tía y la Comisión Ejecutiva Insular, y eso no sé si fue, sin querer o queriendo, cuestionar también la labor de Saray. Y después hay una tercera lectura que es, ¿qué pinta Saray en estos momentos saliendo a los medios de comunicación a cuestionar algo que no tiene capacidad ya de cambiar? Con lo que es verdad que puede ser una actitud valiente, pero ya se sabe que los cementerios están llenos de valientes y las administraciones públicas de cobardes. Por eso hay que hacer un poquito también tal, porque al final entonces siempre van a estar los cobardes con todo y los valientes tiesos. Yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de análisis porque no llevan a ningún lado y lo que están es todavía dejándolas más alejadas de ese poder. Y Tía ahora, por parte del Partido Popular, lo que necesita es un poco de estabilidad y oxígeno para recomponerse y volver a actuar. Por cierto, Pancho ya fue nombrado, Pancho... No, todavía no se llama lo que yo soy. Mañana es el pleno. ¿Y ahí pueden nombrar también, me han dicho a Paula? Mañana es el pleno de los nombramientos. Hombre, si pueden nombrar a él, lo pueden nombrar a Paula. Pero mañana es el pleno para... A Paula Corujo de Somos la van a nombrar, consejera no electa, del que tiene ahora el tema de cultura y juventud. Le quitan las partes de juventud, participación ciudadana, educación y la radio insular, que la tiene ahora el consejero... No, no me acuerdo el nombre. No, consejero del PSOE. Sí, sí, no. A mí tenemos que aprendernos los nombramientos. Roberto Aguilar, me están diciendo. Exacto. Sí, que viene de Tía, además. Sí. Pero mañana es el pleno que se constituye, digamos que es el primer pleno de la corporación, donde se van a fijar el orden de las sesiones, que creo que va a ser una... Uno mensual. Una mensual, el último viernes de cada mes, los sueldos de los consejeros, que por cierto creo que suben, creo que hay subida, creo que hay una subida en torno a 5.000 euros por consejero, unos 4.000, al año, no está mal, ¿eh? Unos 4.000, hombre, no, no está mal. Eso no da para nada. Vamos a ver. Es cierto... ¿Quién no gana 5.000 euros más de cada año? Es cierto que... No, no, 5.000 euros al año. Al año, digo, 5.000 euros al año. No, 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 son 5.000 cada consejero, 4.000 la presidenta y luego creo que son 300 y pico euros el vicepresidente más al mes, que multiplicarlo por 12 pagas, pues te saldrá pues eso, más o menos unos 4.000 euros más o menos por barba. Más luego, más luego, creo que son por cada grupo, a cada consejero por cada grupo, 100 euros más. Al final va sumando y... Vamos a ver, no es una subida, es cabellada, es cierto que el resto de cabildos, es cierto que el resto de cabildos de Canarias, de media, Lanzarote no está muy por encima, no está por encima, está en la media. Yo, sinceramente, más ya que podamos discutir que es mucho o poco... Pero, pero, es cierto que... ¿Entonces los políticos están en un estado y no solo en otro? Porque los trabajadores no hemos recibido... Es que lo que hay que ver, yo creo que se tendría que ver, ¿cuánto ha subido el salario en medio de Lanzarote? Oye, que ha subido un 3% el salario, pues se lo suben ellos también, pero lo que no puede es que la gente esté todavía diciendo que antes cobraba 1.000 euros y ahora están cobrando 700 y aquí se lo suben. Es necesario hacer eso en su vida, la necesitan. O sea, eso habrá que estudiarlo cuando conozcamos mañana a fondo. Ya, 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 evidentemente. Yo estoy anticipándolo, luego ya si queréis, lo parece bien, mal. Tú estás dando la información. No, no, la información. Exacto. Exacto, que son 5.000 euros por barba por consejero, 4.000 más para la presidenta y en torno a... Anual, 5.000 anual. 5.000 euros anual, que puede ser... Y doy el dato de que los cabildos, el resto de los cabildos de Canarias, de media, está por encima. Si le estaba metiendo en cara siempre, una de las críticas que le decían al presidente es que cobrábamos, yo a Pedro Ságinas, oye, que cobran no sé cuánto y... Y luego cogen ellos y tracas. Y ahora se lo suben. 4.000 la presidenta. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado hace un mes y medio? ¿Qué están ellos? O sea, ¿qué han llegado ellos? Que la primera medida no eran primero las personas y luego los políticos. O sea, primero ellos y luego las personas. En fin, son gestos, ¿no? Yo no digo que... Yo, de todas maneras, como no voy... Pero no me voy a llevar con la contraria a lo que siempre he dicho. Todas estas cosas siempre es opinable y todo el mundo lo sabe. Tiene muchas aristas este tema de los sueldos, de los políticos. A la gente que estamos de a pie, pues siempre no nos gusta que los políticos ganen mucho dinero. Y sobre todo, más que no ganen, es que no se lo merezcan. Porque hay muchos que no es que ganen mucho, es que no se lo merecen. Es que la mayoría no se los va a merecer, desgraciadamente. Me estoy adelantando, no ya solo a lo de mañana, sino a lo que va a ser cuatro años, porque vemos los perfiles y vemos las funciones que tienen algunos y ya lo sabemos. Pero yo lo que voy, yo lo que voy, el planteamiento es, vamos a favorecer la redistribución de la riqueza. ¿Qué puedes redistribuir? Lo que tienes en tus manos, ¿qué tienes en tus manos? Los presupuestos y las posibilidades de tomar decisiones. ¿Y qué formas de redistribuir? Si usted coge de la caja más dinero para los que ya tienen un sueldo muy por encima de la media. Redistribuir sería, mire, oye, ¿nosotros cómo estamos? ¿Cómo está el sueldo de los consejeros? Comparado con las subidas que tienen el resto de los trabajadores en la vida. Oye, pues la verdad que nosotros seguimos manteniendo nuestra capacidad de gasto y de vida y demás. Oye, pues entonces ese dinerito que está ahí, porque si lo quitamos de la uche y nos lo dejamos nosotros, ya no lo podemos redistribuir. Yo creo que ese debe ser el planteamiento. No, pero que además, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿ha subido tanto las condiciones de vida? ¿Han subido tanto a nivel? Porque a mí el sueldo no me lo han subido en los últimos... Pues eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? No sé, ni pertenezco a una empresa privada. Si fuera una empresa pública, mejor me lo hubieran multiplicado. Yo creo, Carlos, que te lo han bajado. No, no, ahí, ahí, ahí. Ahí está. Se está haciendo el mismo trabajo que usted. Tiene ahora un sueldo menor. Es lo que está llevando. Y sin embargo, estos llegan. Y la primera de cambio, la primera medida que toman es subirse el sueldo a 5.000 pavos. Oye, pues no sé, no está mal. Yo sé que se presta la demagogia, pero yo creo que para la población y la situación que están viviendo muchas familias aquí en Lanzarote, porque no debemos olvidar que todavía hay una situación precaria en muchas familias de Lanzarote, eso no está bien. No está bien y sobre todo que salga un partido como el Partido Socialista. Pero el planteamiento es que el Partido Socialista, el Partido Socialista, el Partido Socialista, el Partido Socialista. ¿Qué va a solucionar ella? Los problemas de Lanzarote. De Manolo García Deni. Uno de los problemas principales que tiene Lanzarote es el sueldo de ellos. Porque a mí, te digo, si ellos estuvieran con unos sueldos ridículos, hay que subírselos. Tampoco, claro. Hay que subírselos. Si ellos se suben el sueldo, en la proporción que sube el salario medio de Lanzarote, digo, es verdad. ¿Por qué? Porque eso es un trabajo más. Si van a dedicarse a eso, es un trabajo más. No, pero además a eso le añade las dietas, las asistencias a plenos, las asistencias a comisiones. Bueno, pero creo que los que están liberados, creo que no cobran, ¿no? Dietas de desplazamiento, sí, no cobran por comisiones por presenciales, los plenos. Pero luego hay una figura extraña que a mí me llamó la atención y te felicito por el artículo que hiciste acerca del 90-95%. ¿Liberado? Es que vamos a explicarle lo que significa el 90% y eso, ¿qué te permite? Que es que puedas seguir dentro de tu empresa. A mí me parece que es una burla a los ciudadanos. Soy igual que decía, a mí me libera con el 95% y mantengo mi impresita y sigo siendo autónomo. Oye, pues le sumo a lo que yo hago y a qué le voy a dedicar más tiempo. Yo, de todas maneras, en este tema, yo no creo que haya, sinceramente lo digo, y sé que para, como dice Manolo y como está diciendo también aquí Paqui, para el ciudadano de a pie que se las ve y se las desea para ganarse 1.000, 1.500 euros, se las ve y se las desea, muchos de ellos, la mayoría, porque la verdad es que están las cosas muy difíciles, siempre es fácil caer y decir, oiga, porque ellos están ganando, ahora mismo ganaban, al menos, me han dicho 2.200 euros limpios. ¿Pero quién tiene 14 pagas en Lanzarote hoy? No, nadie. ¿Quién? ¿Nadie? ¿Solamente los políticos? Los políticos, nadie. Yo creo que ganan un poco más. Y completan, nadie. No, pero creo que son 2.200, si no me equivoco. 2.200 es neto. Neto. Antes. Yo creo que está un poco por arriba de 2.200 neto. Están en torno a 4.000 y pico brutos. Sí, que se queda cerca de los 3.000. 4.400, 4.500 por año. Y después son 14 pagas que usted, si usted me trae una persona de la calle que cobre 14 pagas iguales. ¿A las empresas públicas? Es que, vamos, yo le pongo un... Empresas privadas y las empresas públicas, la mayoría de las veces le ponen el base. Ya, que después le quita todo lo que tienen ellos, el trigenio, no sé qué, no sé cuánto, y es casi la mitad de suerte. Y mañana también serán los nombramientos, esperemos, porque hoy ha habido Consejo de Gobierno, y no han dicho ni pío, esta boca es mía, ni si se va a nombrar a Eva de Anta en el Consejo de Administración de los Centros, si van a nombrar a Benjamín en el Consorcio de Emergencias. En fin, han cerrado, han corrido un tupido velo para que no se sepa, y luego ya mañana pues saldrá la luz. Bueno, lo que sí parece es que por lo menos la consejera no electa, está ya casi decidida que va a ser Paula Porú, se había dicho que era... De Nueva Canaria, ¿no? Sí, se había dicho que era Borja, pues por lo visto, por lo visto, y si no cambian, que lo que me llega a mí... Borja ya dijo que no iba a ser, Borja ya dijo que él no iba a ser. Además, es que, Paula, en un primer momento... Yo eso lo analizaré, cuando yo vea, cuando yo vea a la persona, yo le daré mi opinión. Bueno, ya lo veremos, tendremos tiempo para opinar. El que si va a estar ahí con mando en plaza va a ser el señor Espino, ese sí que va a estar. El run-run... Por eso ya el decreto está firmado, ¿eh? Desde el día 10... Y ya está cobrando de hace cinco días. Desde el día 10 de julio. El run-run es que también se pueda producir el nombramiento de Eva de Anta como consejera delegado de los centros turísticos. Habrá que preguntarle a Astrid qué le parece el nombramiento de Carlos Espino cuando fue ella la que le denunció y que lo pongan de jefe de gabinete del cabildo, ¿no? Aunque no... Ahora el pacto PP-PSOE es yo no entro en tu terreno, tú no te metes en mi huerto, yo no me meto en el tuyo, pero algo tendrá que decir, ¿no? Porque es que ella fue la que le denunció por corrupción, no por tomar una decisión de embargar una planta porque el agua que están dando es mucho más cara para los ciudadanos. No, no. Por posible presunta malversación. Por presunta malversación. Por hecho, presunta. Bueno, por cierto, ahora ya vamos con nuestro invitado, pero hay que decir que hoy se celebró pleno, Paki, en el Ayuntamiento de Arrecife, dos temas, un pleno extraordinario. Dos temas, uno yo creo que es importante, que es el tema de que se ha contestado a la... en este caso... El recurso del Banco Santander por el tema de los famosos usuarios, los fondos estos buitres, parece ser que hay una sentencia del Tribunal Supremo... Que es favorable a Arrecife. Que es favorable, que ya se conoció en el mandato pasado y parece que ahora el Banco Santander ha presentado recursos en contra del pago de esos 3 millones de euros al Ayuntamiento de Arrecife. Parece ser que el Ayuntamiento lo que se aprobó, y creo que se aprobó por unanimidad, ¿no? Es recurrir y en base a esa sentencia, pues eso, para que esos 3 millones de euros reviertan en el Ayuntamiento de Arrecife. Y el segundo tema también importante es el tema de las fiestas. Parece que habían 200 euros para todas las fiestas de aquí a aquí. Eso me lo dieron el otro día y no me lo creían. Bueno, eso es lo que había... Por parte de Coalición Canarias se habla de derroche, de falta de previsión y falta de coordinación. Pero por parte del Partido Socialista, yo escuchaba las declaraciones que hizo a Lancelot Televisión, la concejal de Economía y Hacienda, y comentaba que, bueno, que estábamos trabajando con un presupuesto prorrogado durante los dos últimos años y que no había dinero y que había necesidad, pues de eso, de modificar ese presupuesto que es legalmente correcto para las próximas fiestas de San Ginés. Por lo tanto, ya, entre comillas, están salvadas. Y también fiestas en los barrios y la fiesta de Navidad. Pero vamos a broma, es que si no se llega a aprobar, peligran las fiestas. Sí, pero también decía el concejal, el portavoz de Coalición Canaria, que esa misma modificación de crédito la podían pedir para pagar indemnizaciones como el tema de Ginori, que se están pagando una media de un millón de euros anuales solo de intereses. Y además hay un requerimiento judicial para pagar, con apercibimiento a la anterior alcaldesa de penas hasta de cárcel, en el caso de que por eso hizo aquel decreto a prisa y corriendo, que pagó un millón y pico de euros de un porrazo. Claro, que a lo mejor a ver de dónde saco el dinero, porque a un loquito de aquí lo saco de allí o yo qué sé. Hay una modificación. Una modificación. Pero en cualquier caso, Manolo, ya para terminar con este tema que está esperando nuestro invitado, el tema, por lo que nos dicen, las cosas están peor todavía de lo que parecía, ¿no? Tenemos, no sé si hay unas declaraciones, del que es el concejal de policía, Alfredo Mendoza, que habla porque se sigue alquilando coches. No la tenemos esas declaraciones. ¿Tenemos la noticia? Bueno, tenemos la noticia. Vamos a oírla y después ya pasa nuestro invitado. La policía local de Arrecife sigue utilizando coches de alquiler de la empresa Cabrera Medina para patrullar. Esta circunstancia se dio a conocer por Coalición Canaria en el mes de marzo, pero por ahora no se ha encontrado la fórmula para arreglar los ocho coches que se encuentran inoperativos y dejar de depender de los coches alquilados. La administración pública, en este caso nuestro ayuntamiento, funciona bastante lento, ¿no? Entonces los procesos no son tan rápidos como quisiéramos a la hora de pagar facturas y entonces si encima encontramos algún inconveniente en ese desarrollo normal, pues propuestas de gastos, ERC, que aparezcan en alguna factura que está por el camino, nos podemos encontrar con un bloqueo de esas propias facturas y es lo que a lo mejor hay que intentar desbloquear desde el punto de vista político, pues cómo se ha hecho. Pese a los obstáculos, el edil de la policía local espera que para el mes de agosto estén pagadas las facturas pendientes que desbloquearán esta situación y ya adelanta que... Estamos trabajando en la línea de conseguir un renting para los coches de policía local, estamos viendo cuáles son los aspectos en los que no se ha podido desarrollar hasta la fecha y al igual que un contrato externo con un taller de mecánica para la reparación de estos vehículos. Mendoza también ha dicho ante los micrófonos de Lanzaló Televisión que ya ha concluido la reforma de la nueva comisaría de la policía local y que ahora se está abordando otra fase. Se colocó pavimentación nueva, techos, luminarias y sí es cierto que estamos ahora con otra solicitación, sacar a visitar otro proyecto para el acabado final de la comisaría que sería pintado y carpintería interior-exterior. Estos trabajos se espera que se culminen a lo largo de este año. Bueno, pues Alfredo Mendoza que es un nuevo concejal del Ayuntamiento de Arrecife, que es el concejal de policía y también de cultura, está tratando porque el hombre lleva escasamente una semana, porque él no pudo liberarse al principio porque estaba en su empresa todavía privada, trabajando, y está el hombre dando, por lo que me cuentan dentro del grupo de gobierno, dándolo todo para intentar solventar este tema que realmente es gravoso, que hayan ocho coches de la policía en el taller y creo que el problema, él no sé si lo dijo, pero lo que me cuentan del Ayuntamiento es que el problema es que desde la época antigua de Eva de Anta pues no se le paga la factura. Todo, todo está como estaba cuando estaba Eva porque apenas acaban de llegar, ahora lo que están es viendo el problema para intentar solucionarlo. Y tampoco se solucionan las cosas de un día para otro. Yo creo que lo que tendrían que hacer primero es intentar aprobar un presupuesto, acelerar eso, porque lo que no se puede es estar con un presupuesto desde hace tres años. Dice usted, hay que ser más previsores, pero ¿qué previsores si no eres capaz de aprobar un plan? Es verdad, digo, un presupuesto. Es verdad que aquellos no tenían el número suficiente, es verdad que quisieron dar el aspecto de que no importaba, que aquí no estamos gobernando, ahora metemos a Basile y saca todo esto a una velocidad de vértigo, y lo que estaban era jugando a la propaganda y a pocos... Llegas allí y te encuentras la cosa como yo pensaba. A mí no me sorprendió nada que me digan porque yo sabía que no podían estar haciendo nada. Pero creo que lo han encontrado peor de lo que yo esperaba. Vamos con nuestro invitado, en este caso el parlamentario del Partido Socialista, Marco Hernández. Bueno, pues ya está aquí don Marco Hernández, parlamentario del Partido Socialista, por la isla de Lanzarote. Estuvo precisamente, don Marco, buenas tardes, en el Pleno de Investidura, y yo que estuve allí presente, la verdad que fue emocionante ver cómo se aplaudía al nuevo presidente, en este caso a Víctor Ángel, sobre todo porque, hay que decirlo así, pues el gallinero que nosotros llamamos que es la parte de arriba del Parlamento, pues estaba, había numerosos, yo no había visto tanta gente, la verdad, en una investidura, ¿no? Lo cual quiere decir que fueron a arropar mucha gente, sobre todo del PSOEI, a su candidato, ¿no? Buenas tardes, efectivamente. Yo creo que eso ha demostrado, no es que haya parecido a ti que haya mucha gente, sino que los conocedores dicen que ha sido la ocasión que más se ha manifestado públicamente, pues bueno, pues aquella alegría, es verdad, que ha sido un momento, a mí no me gusta eso nombrar histórico, cualquier cosa es histórica, los históricos son hechos mucho más trascendentes, ¿no? Pero yo creo que para el conjunto de la Comunidad Autónoma sí va a ser trascendente el cambio de gobierno, y en ese sentido, pues yo creo que lo que ha habido, es lo que se ha generado, una expectativa y una verdadera emoción en torno a este cambio que Alberto Torres personaliza en este caso. Hay una cosa, Marco, algunos están diciendo, en una lista, como hay cuatro fuerzas políticas, nunca se había experimentado eso, creo, ¿no? En Canarias, en ningún gobierno, porque yo recuerdo que el de Jerónimo... No, y el de centro derecha, yo creo que sí tenía cuatro, y cuando conformaron del que sale Coalición Canaria, ¿cuándo habría? Es el que me refería, es el que me refería, que ahí se unieron tres fuerzas, malas... Y el de Fofu, iba a decir, el de Fernando Fernández, ¿cuántos tenía? Tenía el CDS, tenía el PP, tenía... Tenía que haber... Sí, había gente de la IC, bueno, pero me refiero que la gente considera que, en fin, que está muy cogido con pinzas. En cambio, hay otro que dice que esto va a durar cuatro años. ¿Usted qué cree? Yo creo que, Manolo lo acaba de decir, yo creo que además tenemos que ir acostumbrándonos a que la disparidad en cuanto a la representación de las distintas fuerzas políticas ha venido para quedarse. Es decir, aquí ni hay bipartidismo ya en el conjunto del Estado, ni lo ha habido tampoco en Canarias, más concretamente en Canarias, menos aún, porque siempre ha estado una fuerza nacionalista como Coalición Canaria, junto con el resto de las fuerzas, digamos, de ámbito más nacional. Pero también es verdad que tenemos nueva Canaria, la incorporación de las nuevas fuerzas políticas como Podemos y Ciudadanos, y luego agrupaciones como la de agrupación sexta-homera, con lo cual la diversidad en cuanto a la representación es mucho más amplia. Frente a eso, ¿qué hay que hacer? Para acostumbrarnos a que los pactos, no pueden ser pactos ni a uno, ni a dos, tendrán que ser con tres o con cuatro, inclusive con cinco, ya veremos el deberir de los tiempos. Pero vamos, yo creo que en todo caso lo que obliga es a un esfuerzo de entente y de llegar a postura. Yo creo que esta legislatura va a, digamos, a facilitar lo que puede venir a posteriori. Quiero decir, ir acostumbrándonos a ese escenario novedoso. Es verdad que es un gobierno de izquierda, porque esa es de izquierda que hay en Canarias, no hay otra, con representación parlamentaria. Y eso puede unir a los partidos, entre otras cosas porque al grande, el poderoso es el Partido Socialista y es primero con esta gente o es segundo con los de siempre. Y eso ya le va a dar bastante fortaleza. Yo creo que tiene dos debilidades. Una debilidad es la situación del cabildo de Gran Canaria y otros movimientos políticos que pueden hacer, que agreda el PSOE por comportamientos individuales o insulares a Nueva Canaria y ésta tenga que reposicionarse. O el propio Casimiro, que todos sabemos que mantiene una buena respuesta, una buena relación con, en este caso, Fernando Clavijo y demás. Y eso, si la derecha es capaz de recomponerse y de sumar 33, aunque suena así un poco a cachondeo, habría que ver si salta o no después de que arregle sus asuntitos con el apoyo del Partido Socialista. Eso para mí son las dos debilidades. Y después sí hay una enorme ilusión. Hay una enorme ilusión porque hay un montón de gente que no ha tenido acceso al gobierno, 26 años, el máximo periodo en el que el Partido Socialista ha estado fuera del gobierno, que se ha ilusionado. Pero mis dudas son, porque lo decía Fernando Clavijo, y lo voy a citar porque es lo que nos pasa con los políticos, que se dice, por ejemplo, que se va a luchar contra la pobreza, pero no se dice qué instrumentos se van a utilizar. Y el propio Fernando Clavijo dice que él lleva luchando contra la pobreza desde que entró el primer día al gobierno. Bueno, ha nombrado debilidad. Yo me gustaría más, ahora que estamos empezando esta etapa, a hablar de la fortaleza. Y este gobierno tiene muchas fortalezas. En el debate de investidura se ha hablado con total claridad de los objetivos prioritarios. De la parte social, de la parte, digamos, del compromiso con los servicios públicos y la parte de la sostenibilidad. Las tres S que decía Rubíctor Torres. En ese propósito coinciden las cuatro fuerzas políticas. Y yo sí creo que es una fortaleza. Primero porque a lo largo de este tiempo atrás, esas fuerzas políticas han defendido eso, que es hoy el programa de gobierno. Lo han defendido. Y mira que, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Itagomera, pues han prestado apoyo en algunos casos a coalición galaria, ha sido muleta. Pero en asuntos concretos, en materia sanitaria, que ha sido portado hasta ahora, siempre hemos tenido completa coincidencia en algunos temas. Por tanto, yo creo que vamos a hablar más de la fortaleza. En todo caso, no son 33, la mayoría son 36. Sí, pero 33 más los tres que le sumaría. Ah, bueno, claro. Tú me pones 33 y yo me voy del gobierno. Vale, sí, sí, bueno, bien. Esa fue la condición que nos alcanzó y, por tanto, se vino, digamos, al traste ese principio del pacto de la derecha. Sigo, insisto, vamos a hablar de esas fortalezas. Hay ilusión, hay compromiso. Yo creo que va a haber equipo, porque no se van a hacer las cosas, digamos, de forma poco meditada. Se van a meditar las cosas. Va a haber equipo y eso va a suponer una gestión rigurosa. Por cierto, va a ser, simplemente para puntualizar lo que estás diciendo, los equipos, por ejemplo, si el PSOE lleva obra pública, ¿los cargos intermedios pueden ser de otros partidos políticos? Se ha abarjado esa posibilidad y creo que va a ocurrir eso también. Puede que se vayan soslayando unos con otros y puede haber puestos cruzados, aunque no necesariamente tenga el carnet del PSOE. Porque estas cosas pueden salir bien y pueden salir mal. Bueno, pueden salir bien o pueden salir mal, pero el propósito, desde luego, es acertar la primera con las personas adecuadas. Digo, porque a mí me gusta, sí, porque por lo menos son departamentos estancos, pero reconozco que después en la realidad es mucho más complicado. Una de las dudas que planteaba ahora la oposición es que si el nuevo gobierno de Canarias va a ser un gobierno que sea un gobierno entregado a los mandatos de Madrid, un gobierno que va a ser un perrito faldero, que diga así buana a todo lo que le diga a Madrid y no reclame todo el dinero que se debe, que sabe usted que hay un dinero importante ahí que se ha quedado en stand-by, que era un dinero que estaba ahí recogido, todo el dinero de las carreteras, en fin. ¿Va a ser efectivamente un gobierno sumiso con Madrid o va a ser apostando porque Madrid, probablemente en España va a gobernar el PSOE otra vez, si Dios no lo remedia o si las elecciones no lo vuelven, no tenemos que volver a unas elecciones? En fin, a primera vista parece que va a haber un gobierno socialista en Madrid y un gobierno socialista en Canarias. ¿Va a producirse esa circunstancia que yo le digo o va a ser un gobierno reivindicativo? Porque claro, para conseguir dinero hay que lucharlo. Cladijo, eso lo añado lo que está diciendo, dijo la palabra que temía que pudiera ser un presidente tibio en las reivindicaciones de las deudas y los convenios que tiene firmado Madrid con Canarias. Pero como estaba allí Jorge también presente, ¿viste la respuesta del presidente ya hoy, bueno, mañana en la toma posición, pero el presidente electo por la Cámara es Ángel Víctor Torres? ¿Viste que dijo que frente a este tipo de comentarios absolutamente ninguna tibieza? Vamos a reclamar lógicamente lo que corresponde. ¿Hasta el último euro, dijo? Hasta el último euro, por supuesto. Vamos a reivindicar que toda aquella estructura que viene recogida en nuestra red mecan fiscal se haga presente y trabajar. Y a mí me parece esto muy importante. No solo le corresponde al gobierno autónomo de Canarias, le corresponde al conjunto de las comunidades luchar por un nuevo modelo de financiación autonómica. A mí eso me parece absolutamente clave. Es decir, han transcurrido muchísimos años. Nosotros no hemos sido capaces de ir actualizando ni modernizando nuestra fiscalidad, ni esos recursos en función de muchos criterios, no solo poblacionales, turismo, inmigración, en fin. Yo creo que eso también es sumamente importante. Yo creo que tenemos claro, va a haber gobierno de Madrid, va a haber un gobierno de partidos socialistas con los apoyos que se consideran oportunos. Yo creo que frente a toda esa situación que se está poniendo compleja, yo creo que se va a dar una solución lo antes posible. ¿Pero cree que con Podemos? Porque hoy no va a haber elecciones. Ya sé que hoy yo creo que no va a haber elecciones. Yo creo que no va a haber elecciones. Ojalá. Ojalá que no las haya. Primero porque ponen el reloj en hora ya y no estamos otra vez en ese impacto. Bueno, ya la verdad que está aburrido uno ya de elecciones, la verdad. Bueno, nunca es conveniente volver por segunda o tercera vez a un proceso electoral. No, es que hemos votado en cuatro años cinco elecciones. Así ha sido. Bueno, si todo sea por la estabilidad de los gobiernos, pero en todo caso, se me antoja más necesario llegar a acuerdos para evitar otras posibles elecciones. Yo creo que se va a alcanzar. Y termino, lógicamente no hay que tener ningún tipo de tibieza porque nosotros tenemos nuestro, digamos, nuestro reino fiscal que cumplirlo. Tenemos un estatuto de autonomía ya moderno, actualizado y que también impone la agenda política y la guía de trabajo y no podemos desviarnos de ahí. Por tanto, el Estado debe estar al lado del estatuto porque emana donde emana y el Estado está en la obligación de contemplarlo y cumplirlo. Marco, lo que ahora va a ser la oposición, ya es la oposición, coalición canaria, lo que sí decía es sobre todo la preocupación porque el discurso de Clavio dice que participaba en la mayoría de las cosas que decía el programa del presidente, del nuevo presidente, porque dice que era un programa continuista y que por lo tanto ellos apoyaban y que lo único que no tenían o no era continuo era el tema de subir los impuestos. Hablaban de la tasa turística, medioambiental, creo que le llaman, ¿no? Sí, bueno. Tasa medioambiental. Hablaban de subir el IRPF, el, perdón, el IGIC, estoy confundido, el IGIC. ¿Usted cree que debe ser así? Don Javier Torres dijo que en un debate que, repito, me gustó, me gustó el fondo, me gustó la forma, sobre todo por la mano tendida. A mí me gustó mucho y se lo di a él personalmente la primera hora. Luego ya me costó más, pero por el tiempo, va del tiempo. Bien, si al final hace una hora, los comentarios del día siguiente he decido, canarias, se lo despache una hora. Si tarda dos, es que ha sido pesado. Es que es muy complejo. Pero usted también cayó en eso, ¿eh? Cuando hablaba Fernando Clavio, decía que era muy corto. Es muy complejo. Clavio se lo quitaba, se lo ventilaba en 50 minutos. Se lo ventilaba en 50 minutos y cuando, en ese momento, nosotros apoyando eso, y yo, en aquel momento, internamente lo dije, digo, me parece que esto merece un esfuerzo añadido. Pero hay otra gente que lo agradece, no creas. Pero, bueno, en todo caso, decíamos y ahora se me ha ido el hilo. No, hablando de lo de los impuestos. Ah, lo de los impuestos. Vamos a ver. Una sociedad canaria donde hay una estructura de desigualdad, lo hay en el mercado laboral, lo hay en las estructuras de edad, en fin, donde tenemos elementos preocupantes, en cuanto a los niveles de pobreza, en cuanto a elementos de los servicios públicos básicos, esenciales, que siguen teniendo también ciertas réboras y ciertos problemas estructurales, merece la pena hacer un esfuerzo. ¿Quién tiene que hacer los esfuerzos? Los esfuerzos tienen que hacerlo de forma progresiva, en función de las rentas. Quien tenga más, más tendrá que aportar. Pero elegí un impuesto indirecto. Impuesto indirecto, por tanto, afecta al consumo. Afecta al pobre, al rico. Afecta al consumo. Yo no he escuchado a Ángel Víctor hablar de impuestos en el indirecto general. No, no. ¿Y las excepciones y transmisiones, impuestos a los votos? No, tampoco hemos hablado de... Eso tampoco. Eso no lo han hablado. Aunque yo sí creo que es para hacerle un... Yo creo que sí, es posible hacerle una... Echarle un vistazo serio al asunto. Porque... Los amigos el otro día, Jerónimo Saavedra, decía en un debate que decía que eso es un disparate porque hay gente que no puede ni pagar. No, es que tú heredas una casa de tu padre. Claro que no. Resulta que se cae a cachos. ¿Por qué, Carlos? Porque se ha hecho de forma lineal, ¿no? Pongamos criterios en función de la renta y si puede asumir o no asumir el coste que deriva de... Ahí hay que ir al fino, ¿eh? Lo decía Jerónimo Saavedra. Las comunidades autónomas que más crecen son las que menos impuestos cobran o tienden a rebajar impuestos. Y esas son, tú fíjate, Madrid, el País Vasco... Las que menos cobran o son comunidades con rentas mucho más altas, no derivadas de cobrar menos impuestos, sino porque además a su alrededor tiene la estructura económica empresarial... Verás cómo crecen y a la vez han bajado impuestos. O sea que es curioso, pero es así. Claro, porque son aquellas comunidades que porque tienen una serie de ingresos añadidos... Yo creo que lo que tiene que ver es un justo término. Cataluña, el País Vasco... No podemos llegar a la fiscalización que a veces algunos entienden, pero sí hay que pagar y pagamos los que más ganamos, porque eso es así. Pagamos los que más ganamos. Y eso me parece que es de una sociedad moderna, pero no hasta el punto, hasta el punto de pagar por todo y muchas veces para después no ser bien empleado el dinero. Porque para mí muchas veces, más que lo que pago, es luego cómo veo que se dispara en muchos sitios. De ahí que otro término que Alberto usó fue de la de, vamos, en este caso, objetivar o redistribuir mejor los ingresos, de forma que a veces habrá que priorizarlo. Y no siempre se prioriza de la forma que debe priorizar, o se elude mucho caudal público en cuestiones que igual son de dudoso provecho para la ciudadanía. Pongo en la mesa, para que también ellos lo comenten y pregunten. El tema de que Lanzarote, la verdad que yo, por lo que veo, se está posicionando cada mes con mayor poder dentro de la estructura del Partido Socialista a nivel de Canarias, ¿no? Y hay que decirlo. Dolores Corujo ha cogido un peso específico propio dentro de la estructura del Partido Socialista en Canarias. Para mí, lo que hablan allí es que es la tercera persona ahora mismo de Canarias dentro del PSOE. Por lo tanto, una persona con bastante poder. Pero no sabemos nada si finalmente ese poder se va a traducir realmente en la práctica. Es decir, si va a haber representantes lanzaroteños en el gobierno. Y usted dirá que esto no es muy importante, que lo importante es que haya buenas personas y buenos consejeros. Yo también estoy de acuerdo. Pero también aquí me imagino que el PSOE tendrá gente válida, ¿no? Para ocupar cargo. El Partido Socialista de Lanzarote tiene gente válida. Y no habría mujeres que perfectamente puede estar en los primeros niveles o en segundos niveles del gobierno. Aún hay muchas cosas que no están decididas. ¿No está decidido? Yo te puedo asegurar que hay muchas cosas las que yo he podido saber que esto está bien muy en el aire y conformándose. Yo creo que eso me ha ido marcando los tiempos. No hay que volverse loco y viendo las personas que tienen un poquito más ese perfil. Yo conozco dos, tres personas que van a estar casi con total seguridad. Conozco su trabajo, sé que quieren contar con ellos. Y de la sociedad también va a haber gente. Es verdad que antes decíamos que lo importante efectivamente era tener los equipos. Porque al final, ahora volvemos otra vez con las cuitas de a ver qué me toca a mí, qué le toca a la gomera, qué le toca al hierro, qué le toca a Tarifa en función. Es verdad que ese equilibrio también hay que mantenerlo, pero que no sé si es lo más importante. No debe ser lo más importante. No debe ser lo más importante, pero sí... Pero no obstante, en función también de nuestro peso específico, nuestro peso poblacional y nuestro peso también dentro de la estructura del gobierno y del Partido Socialista en Canarias, pues lógicamente vamos a tener representación y lo iremos conociendo poco a poco. Está claro que lo importante no son los instrumentos, sino la consecución de los objetivos. Si se invierten en Lanzarote más, si nos arreglan los problemas de accesibilidad que tenemos en algunos sitios, como puede ser la zona industrial de Playa Onda, si nos arreglan el problema que tenemos de carreteras, si nos arreglan el problema que tenemos para disfrutar de un espacio grande cubierto público para lúdico. Son cosas que no hemos tenido a pesar de que en muchas ocasiones hemos tenido gente embarcada para allá de manera bastante beneficiosa para ellos. Y yo lo que veo es que el Partido Socialista tiene una potencialidad importante, tiene influencia, pero que no tiene cuadro en Lanzarote. se ha dedicado a una mitosis permanente, ahora nos enfrentamos y perdemos la mitad, nos volvamos a afrontar y perdemos la otra mitad, y ahora hay un núcleo pequeñito, bien avenido, vaya usted a saber hasta qué próxima mitosis, pero que ya están metidos todos en las administraciones, unos están en el cabildo, otros están en el ayuntamiento, los otros están en el parlamento, y no veo yo ese montón de gente y conozco medianamente el partido. ¿Y qué problema nos puede traer eso? Que con aquello de que vamos a buscar los mejores, al final los mejores son los amigos de cada uno de nosotros, y el resto de la organización dice, oye, pues chico, ese está ahí porque es amigo del óleo, porque es amigo de Marco, o porque es amigo del otro, en lugar de... Lo que sí, la secretaria general, lo que sí me dijo a mí a la pregunta expresa, es que lo que ella, la única preocupación que tiene es que no le gusta vestir un santo para desvestir a otro. Coincido plenamente, ¿verdad? Esa frase muy nuestra es muy significativa, ¿no? Yo creo que, además, yo soy de los que no tengo ningún tipo de orgullo en decirlo, no necesariamente tiene que ser todas las personas que sean afiliadas al partido, que lleven no sé cuántos años afiliadas al partido, es que hay personas que no siendo afiliadas tienen una visión progresista, gente de la sociedad civil y que también pueden aportar. Yo creo mucho, bueno, de hecho, el gobierno de Pedro Sánchez estaba... Es lo que iba a decir, el modelo de Pedro Sánchez... El modelo de Pedro Sánchez a mí me gusta. Son gente mucho, son a lo mejor del PSOE, pero no son gente significada en el PSOE. incluso, a veces, representa incluso mejor a la sociedad por esa visión más fresca de... ¿verdad? Que menos atadura ideológica, si quieres, pero que no es ninguna tipo de atadura, es lo contrario, una fortaleza también. Pero quiero decir que a veces incluso se asimila más a lo que es el conjunto de la sociedad. Así que, tampoco tenemos que ir pensando exclusivamente en personas que tengan... Yo coincido con usted y además, yo soy en estas cosas, creo que, en fin, que no hay que estar mirando siempre mirándonos en el ombligo, ¿no? A ver si tenemos o no. Pero sí es verdad que dentro de la estructura de poder de Canarias, tal y como está, usted lo sabe que lleva bastantes años, es importante tener un representante siempre en el Consejo de Gobierno. Carlos, no sé si tienes que ni alguna pregunta. Sí, a mí me preocupa, ayer salió un titular importantísimo en la prensa regional sobre la brutal caída que está habiendo de reservas alemanas para el próximo año turísticas. Ustedes tienen en cartera, lo dijo el otro día Ángel Víctor Torres, el tema de la moratoria turística. ¿Ustedes pueden replantearse el tema de la moratoria a la vista de cómo está el tema del Brexit? ¿Moratoria o tasa? Perdón, la ecotasa. La ecotasa. La ecotasa, disculpe. ¿Cómo está el tema del Brexit? ¿Cómo se viene el tema de las reservas del mercado alemán? Y sabiendo que nos jugamos el futuro, ya hemos visto lo que ha pasado en anteriores crisis económicas y a lo mejor no está la situación ahora como para estar jugando con fuego. Yo creo que tenemos que mirar también a nuestro alrededor, de otros países europeos que también tiene implantado este tipo de fiscalidad, fiscalidad verde, otro tema de ecotasa, fiscalidad sobre la sostenibilidad del territorio. Para mí lo importante de todo esto es tener claro cuál es el modelo turístico que hoy se quiere implementar. Y es más, estoy convencido que cada vez con más presencia el turista quiere y apuesta por los turismos más sostenibles, turismos más cuidadosos, más cercanos al entorno. Por tanto, que la administración también invierta el mantenimiento y la sostenibilidad del territorio y la conservación. Por tanto, y ya que me ha nombrado Carlos el turismo alemán, un turismo más muy concienciado en esa materia. Yo no creo que sea un elemento distorsionador. Dicho eso, yo creo que sí hay que tener en consideración todos los elementos estructurantes en torno al turismo. Es decir, Brexit, que también salió en el debate de investidura, salió el asunto, salió, pues bueno, cómo están los mercados. En fin, ese componente, digamos, de cierta inestabilidad en teoría, en función de las reservas. Pero tampoco hemos hablado... Pero Marco, yo empezó y mantenía cierta duda antes de, en fin, de pactar sobre esta posibilidad porque, en fin, en el fondo usted sabe que los mercados aquí son muy complejos. Es verdad que en otros sitios existe esa ecotasa. En Canarias, el IGIC con la subida al 7%, ahora está al 6,5, ha supuesto triplicar los ingresos de los últimos cuatro años, de lo que se recaudaba hace cuatro o cinco años casi se han triplicado. Es decir, que hay dinero, ahora tenemos una mayor financiación, usted lo reconoció antes, del Estado, mucho mejor. Por lo tanto, mayores ingresos. Y a veces, yo creo que estas cuestiones cuando se hacen, porque a lo mejor se hace falta, se hace, ¿no? Pero a veces, yo creo que no es porque haga falta, sino es por una cuestión puramente más ideológica y por la presión que tiene ahí el PSOE como Podemos. Y Nueva Canaria que también es... Mira, primero, no hay ninguna decisión adoptada al respecto. Segundo, esto es una cuestión caprichosa. No creo que ningún país europeo cuando lo ha adoptado, lo ha adoptado de forma caprichosa, lo ha adoptado teniendo en consideración los criterios por lo que se adopta y los criterios finalistas de esos recursos y a dónde van el destinado. Yo creo que Canarias, que es un modelo perfecto, extrapolable a cualquier lugar de lo que debe ser la hostilidad en un territorio archipelagio como el nuestro, merecería aún más tener en consideración ese tipo de cosas. Porque creo que no está de más. Bueno, tenemos una cantidad de recursos que entran, pero es que seguimos teniendo servicios públicos que no somos capaces de llegar al 100%. La lista de espera tiene mucho que ver con tener más recursos disponibles, tener que irse abierto a las tardes y fines de semana. Tiene que ver... Y sobre todo porque nos costó, usted lo sabe, que estuvo ahí durante el gobierno de Rivero, fueron los recortes de la crisis y de ahí para llegar a esos niveles de ingresos anterior a la crisis no está costando. Sí, bueno, estamos ahora en niveles al año 2009. Hemos alcanzado ya el 2009 y hemos superado con un presupuesto de casi 8.000 millones de euros. De los cuales 3.020 se los lleva Sanidad. De los 3.020 además, les voy a decir porque me lo han comentado, de los cuales ya a esta fecha ya están casi liquidados por completo. Es decir, nos queda julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre para pagar las nóminas. No, para pagar las nóminas. No, quiero decir que nos faltan todos estos meses todavía de trabajo y los recursos ya están. Ya no queda recursos. ¿Por qué? Porque la sanidad se lo lleva todo y no estamos dando una respuesta efectiva. Por tanto, ¿tenemos recursos para mejorar la ratio, por ejemplo, educativa y que los alumnos, nuestros hijos e hijas están en aulas con 20, 22 como máximo? ¿Estamos teniendo recursos para eso? ¿Estamos teniendo recursos en materia sanitaria para mejorar los servicios de urgencia sanitaria para cuando llegue diciembre, enero, febrero nos encontremos con los colapsos sanitarios? ¿O estamos teniendo recursos para dar una respuesta sociosanitaria a las personas de avanzada edad que aún están pendientes con la ley de dependencia, que necesitan un recurso residencial? ¿No estamos llegando a eso? ¿Seamos sensatos? y frente a eso necesitamos incorporar los recursos que estamos recodando por la vía ordinaria pero también algunos otros que pueden ver vías extraordinarias y que creo que puede venir bien para el conjunto de archipiélagos. Pero repito, esto es un debate que se está iniciando y que tenemos que hacerlo con mucha cabeza. Nos queda un minuto y una pregunta si quieren. No, yo solo una pregunta más personal. Usted es un experto ya del poder legislativo, está en el Senado, lleva ya aquí unos cuantos años bueno también en el Parlamento estaría dispuesto a irse al Poder Ejecutivo ahora que gobierna el PSOE y a qué niveles porque yo no sé si el director general puede ser diputado es incompatible y no creo que nadie deje lo seguro por lo inseguro. No, no, pero dígame hasta qué niveles estaría dispuesto a irse si está dispuesto a irse hasta viceconsejero hasta consejero de director general no porque me exige renunciar y yo quiero seguir aquí. No, hoy porque antes estamos hablando de vestir los santos es que yo sigo insistiendo no sé lo importante que es como muro de contención en la labor y sobre todo ahora que gobernamos la labor de contención del grupo parlamentario con respecto a la labor del gobierno. A mí me parece que tenemos este año bueno, pasamos de 15 pasamos a 25 gente con muy poco recorrido también, ¿verdad? Muy poco recorrido parlamentario pero yo creo que hay personas que tenemos como tú decías esa veteranía la considero una virtud y creo que podemos aportar muchas más cosas ahí. Si el partido me lo pide que en algún caso mencionó alguna cosa pues lo mediríamos pero como no ha habido ninguna oferta en el sentido pues tampoco sobre futurible. No ha habido oferta en el sentido pero si run run se ha habido. Sí, bueno hay run run siempre run run en estos casos porque es verdad que se echan mano siempre de la gente que tiene más recorrido y más experiencia a lo mejor en estas líneas pero yo nunca dejo de reconocer lo importante que es el legislativo y le repito como muro de contención sobre todo ahora que tenemos la labor de gobierno donde tenemos que tener ahí pues yo creo que por las personas con más experiencia. Don Marco ya nos tenemos que ir nos están echando yo lo que sí quiero y le digo que usted como parlamentario espero que en fin que hay hay una oportunidad yo creo que importante para la isla de Lanzarote y es que coincide el gobierno de antes lo decía el gobierno de Madrid con el gobierno de Canarias y con el gobierno del Cabildo y eso es importante a la hora de poder ponerse de acuerdo en temas importantes de futuro porque es que muchas veces estamos en el día a día y no en los temas de futuro y son las grandes infraestructuras que necesita Lanzarote que ya van bastante retrasados como el desdoblamiento o mejorar la carretera de Playa Blanca con Yaisa y lo que es el eje sur en general y los accesos al hospital el hospital la Playa Onda los accesos a Playa Onda en fin esa grande infraestructura que el otro día me gustó al menos me gustó al menos oír a la nueva presidenta del Cabildo que además tiene un poder importante insisto en el gobierno de Canarias me gustó decir que efectivamente que esos problemas hay que resolverlos en esta legislatura a ver si es verdad y veremos si se puede hacer porque van a tener usted una ventaja en este caso por lo que he hablado con gente de Coalición Canaria que Coalición Canaria en la oposición va a apoyar este tipo de temas lo cual igual que el plan insular y en fin que ese tipo de cosas siempre es importante que se remen en los grandes temas todo el mundo porque es mejor para los ciudadanos y para el hidratante don Marco mucha suerte y muchas gracias muchas gracias don Carlos nos vemos Manolo también nos vemos nosotros no es una amenaza mañana volvemos a la misma hora buenas tardes nos vemos nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.